Para todos ustedes... Yo por mí, encantado, vale. Si me tomo un fino más, se la llevo a casa. Pero no te lo toques, pero no te lo toques. Claro, que mañana te arrepientes. Ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!